Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Efe C Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Amén 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día si eres tú mi madre tan querida? Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada, 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 intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Mía, ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó ¡Gracias! Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Con el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los padres Él te hace hablar a los mudos Y que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando, y liberando, porque Jesús está vivo, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control, de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. En este momento, en este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mírame. Mira mis ojos, porque contigo, nada es imposible, mi Jesús. Jesús, toma mi vida. Jesús, toma mi vida. Guíame, tú tienes la dirección. Hazla, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. 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 Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu Úngeme Señor con tu Espíritu Úngeme Señor con tu Espíritu Úngeme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Saname Señor Saname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu 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 de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven a morar Maranata Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Llena mi ser Llena mi ser Toma mi vida Ven, Espíritu Ven, Espíritu de amor Ven a morar Maranata Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, 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 llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, sáname, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar, Espíritu de Dios, sáname, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Amén. Espíritu de Dios, llena mi oración, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Sobre mí me abro a tu presencia Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Fluye Espíritu Fluye 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 Espíritu Fluye Fluye Aquí en mí Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Vamos a decir ahora Sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es como un sopro es como viento, es como suave brisa, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu, sopla, sopla Espíritu, sopla, sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla Espíritu, sopla, unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, Espíritu, ungeme, una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios, sana Espíritu, sáname, sana Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida, fluye, Espíritu, fluye, fluye, Espíritu, fluye, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, 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 unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname, ander, ato, ch Someone, No, 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 Site,уть, ses Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme Lléname tu tristeza Sumérgeme 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 Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu voluntad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu voluntad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu voluntad Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así, en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí ¡Gracias Dios! Tan cierto como el aire que respiro ¡Alabado seas! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ¡Jesús, mi Salvador! ¡Jesús está aquí! Tan cierto como el aire que respiro ¡Sí, Señor! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Eres Espíritu Santo! ¡Eres Espíritu Santo! ¡Sofra, Espíritu Santo! ¡Sofra, Espíritu Santo! ¡Se siente su presencia entre nosotros! ¡Eres Espíritu Santo! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Que eres santo Señor Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y el respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre Me muerde hoy Jesús mi salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre Me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Que el cielo salienta y santifica Se siente su Espíritu de amor Eres Crépes de Santo Santo, Santo, Santo Santo eres Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Gracias por ver el video